Buenos días mis amores, como están? Bendiciones para cada uno de ustedes y bendiciones para ti también que va a ver el video. El día de hoy tenemos un pollito aquí que vamos a estar preparando, un pollito y le vamos a estar agregando un poquito de vegetales, de brócoli. Miren, tengo ese brócoli ahí que lo compré en el supermercado y ya se me está dañando en la nevera y dije lo tengo que utilizar. También le voy a estar agregando a nuestro pollito un poquito de ají verde, de pimiento rojo que lo tengo en la nevera y ya lo voy a utilizar. De tomate y tomate, como dicen los mexicanos, cebolla, morada, también cebollín, cilantro y también le vamos a estar agregando un poquito de col o de repollo, como usted le llame en su país. Aquí nosotros los dominicanos le llamamos repollo, así que ya ustedes saben, este pollito nos va a quedar de re chupete. Y lo que voy a estar haciendo es que voy a agregar nuestro tomate en una olla para ponerlo a hervir o no sé si lo ponga como a dorar, para después licuarlo en nuestra licuadora, pero sé mis amores que esto va a quedar de re chupete. Luego te estaré mostrando cómo va a quedar nuestro bello y rico pollito con vegetales. Bye, bye, nos vemos ahorita y le estaré mostrando cómo quedó. Pues amor, y aquí tengo ya el ají verde, el rojo, la cebolla, el ajo y nuestro tomate o jitomate hirviendo para luego echarlo a la licuadora y echarle esa salsa a nuestra carnita. Miren, por aquí tengo ya el pollito y por aquí tengo nuestro brócoli. El repollo está por ahí o el col. Bueno, mis amores, ahora le vamos a agregar nuestro ají, miren, nuestro tomate, miren, hicimos una salsa. O sea, lo llevamos a la licuadora y lo licuamos. Miren, esto está, ay, cuidado, se nos cae, mis amores, pero miren, es la mía de mami. Miren cómo va quedando. Miren. Nuestra pechuga, ahí tiene el repollo, el col, todo eso agregado. Miren qué delicia. Voy a estar mostrando cómo quedó con nuestro rocito blanco que estamos cocinando por ahí. Bueno, mis amores, ahora vamos a estar agregándole nuestro brócolito, miren. Para que se vaya ahí, eh, cogiendo este, el sazoncito, contimentando. No sé si es así que se dice, pero para que coge el gustico de nuestro pollito. Miren, de verano. Yo creo que esto va, esto va de rechupete. Ahora vamos a agregarlo ahí. Ay, mi gente. ¿Saben o no? Que estoy haciendo el video, después se me daña. Que tú estás, que estamos en la cocina fregando también, mis amores. Y estamos en la cocina, chicos. Día de chicas en cocina. Suscríbanse al canal. Hoy te les mostraré cómo quedó con el arrocito blanco. Quise mostrarle ahora esto. Mis amores, así quedó nuestro resultado final de nuestra comida de hoy. Déjenme preguntarle a mi hija cómo quedó. Niña, ¿cómo quedó la comida? Está riquísimo. Se los recomiendo full, full. Está súper rico. Suscríbanse al canal, compartan y denle en like. Buen provecho. Bendiciones. Y si usted todavía no tiene comida para darle a su hijo o a su hija, por favor. Señor, le pedimos a Dios que en el nombre de Jesús, el Señor supla esos alimentos para esa madre que a esta hora está pidiendo a Dios para darle alimento a sus hijos. Señor, suplele alimento, llena su defensa, Padre, en el nombre de Jesús. Y ya lo que van a comer, buen provecho, bendiciones. Suscríbete cuando vea el video, por favor. Apóyame, ayúdame, comparte y dale like. Muchísimas gracias por ver mis videos, o sea, nuestro video. Nuestros videos, muchísimas gracias. Bye, bye, bendiciones y buen provecho. Que vivanse.